Para graficar funciones lineales, o sea rectas, tenemos que tabular, o sea asignar valores al x y al y, cualquiera, pero siempre es más fácil asignando el 0. Cuando x es igual a 0, acá sería 7 por 0, 0 y 0 menos 6, menos 6. Ahora cuando y vale 0, cuando y vale 0, así lo reemplazamos para hallar x. Para yar x, a ver, 7 como y es positivo que se quede en ese lado ahora, menos 6 se tiene que trasladar y por eso cambia de signo ahora es 6 positivo. 7 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado, o sea así abajo, x sería 6 séptimos. Ahora para ubicar esto primero, cuando x es 0, estamos siempre en el eje y y ahí se busca este menos 6. Como es negativo, por acá debajo, listo, ahí está el punto. Ahora similar por acá, cuando y está con el 0 se busca en el mismo eje x y ahí se busca 6 séptimos. Como es positivo, acá en la parte positiva. Y acá viene el punto y listo, ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos, o sea así. Y listo, esa es la recta, el gráfico. Vamos a ver con tú. Gracias.